Llega el momento del trasplante, te lo hacen, y ¿cómo es tu vida post-transplante? Y es durísima. Yo les decía a los médicos, dos eminencias, desgraciados, no me dijeron qué iba a hacer para tanto, que era tanto dolor. Y estás con un cable por todos lados, no sé, es un trasplante fuertísimo, muy jodido, o sea, no es una pavada. Un trasplante, yo supongo que cualquiera, pero es largo de recuperar. Se revuelve de rearmar todo tu cuerpo de vuelta. Es como que estás desarmada y vuelven a armarte, y todos se tienen que acostumbrar a este órgano nuevo que no es tuyo. Claro, y por suerte funcionó. ¿Y qué tuviste que aprender a partir de esto? Yo, dentro de todo, la palabra va perfecto, paciente, ¿no? Somos pacientes. La paciencia, la verdad que es la paciencia. Y todo ese año, porque después también viene una parte de rehabilitación, ¿no? Porque estás mucho tiempo en la cama, tenés que empezar a moverte nuevamente, digamos, toda esa etapa también es de arrancar un poco de cero, de cosas que sabías hacer y, bueno, tenés que volver a hacerlas de cero. Todo, volver a empezar desde cortar una papa. Cualquier cosa no, pero cuando fuese de salir a Trinidad, vino la parte de Santa Catalina de recuperarme. Pensé que no podía agarrar el celular con la mano. Estaba en 49 kilos. 49 kilos. 49 kilos. No podía levantar para lavarme los dientes, no tenía fuerza. O sea, que ahí fue duro, duro, duro esa parte. Sole, ¿cómo te va? Pía te saluda. Hola, Pía. Me da mucha alegría verte así. Uno fue siguiendo paso a paso, sobre todo, todo lo que iban mostrando a tus hijas, pero te quiero preguntar a vos, ¿en qué momento sentiste que la vida te había dado una nueva oportunidad? ¿Recordás ese día que volviste a ser libre entre las manos en todo esto que vos estás contando después de este trasplante? No sé si fue cuando regresás a tu casa, la primera noche que te quedaste sola. La primera noche que creo que me quedé, la primera que entré a casa que empecé, las chicas me pusieron ahí, no sabía que me filmaban las guachas. Empecé a ahumar la casa, a estar en mi mundo, ¿entendés? Claro, mamá la bruja por siempre. Siempre, como estar en mi mundo, sentir mis olores, mis animales, ese fue el día, pero fue como, no sé, la gloria del cielo. Porque cuando volviste a reencontrarte con todo lo tuyo, ¿y el día que tuviste mucho miedo, cuándo fue? Y el día que me dijeron, fue una tarde, que entró Gabriela Bellay y me dijo, Sole está el órgano. Bueno, entonces yo digo, ¿y cuándo me lo ponen? Ahora. Ya, ahora. Porque es así. Claro. Cuando llega el órgano, van directamente al quirófano a hacerlo. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te dijeron, necesitas trasplante, hasta que finalmente llegó el órgano? Y estuve como dos meses internada en Santa Catalina, que te preparan, te hacen comer mucho, gimnasia a la mañana, gimnasia a la tarde. Yo estaba como en un hotel, yo estaba feliz, iba a hacer, hacía fierros, venía una manicura y me hacía las manos. Bueno, yo estaba de joda, hasta que el día que llega, claro, yo iba al bar sola a la conchinería a tomar café, tomaba sol. Hasta que un día, chau.